Hola a todos, este, acá atracito de mí tengo cuatro problemas de práctica, de esos problemas de que tienen dos, digo, tienen letras en los dos lados del signo igual. Este, me voy a salir de la cámara para que puedan escribirlos en su papel, en su, en lo que ustedes quieran. Y inténtenlos ustedes primero solitos, pero si no lo entienden o si quieren simplemente revisar que sacaron las respuestas bien, entonces pueden regresar porque ahorita los voy a, los voy a resolver con ustedes. Bueno, empezando por la 1, a mí me gusta poner las letras del lado izquierdo, entonces aquí tengo 2x, es positivo, lo tengo que restar, pero lo tengo que hacer de este lado también, y esto se cancela, y acá nos queda 5x menos 2x nos da 3x, escribimos el más 3 igual a, y nos queda un 12 positivo de este lado. Este, bueno, ahora el siguiente paso es dejar la x solita del lado izquierdo, restamos el 3, restamos el 3, esto se cancela, y nos queda 3x igual a, 12 menos 3 nos da 9, y aquí tenemos que dividir por el 3, lo que se hace de este lado se hace de este lado también, entonces dividimos por 3 acá también, y esto se cancela, y ahora sí la x queda solita, x igual a, 9 dividido por 3 nos da 3, y esta es la respuesta para la 1, x igual a 3. Ok, ahora la número 2, este, tenemos un 3x positivo, que lo tenemos que mover para este lado, entonces restamos el 3x, y lo tenemos que hacer de este lado también, ahora esto se cancela, 8x menos 3x nos da 5x, y escribimos el menos 6 también, igual a, y nos queda solamente el 9 positivo de este lado. Ahora tenemos 5x menos 6 igual a 9, bueno, sumamos 6 de este lado, sumamos 6 de este lado, y esto se cancela, y nos queda el 5x igual a, 9 más 6 nos da 15, este, ok, ahora para dejar la x solita, dividimos aquí por 5, y en este lado también dividimos por 5, ahora esto se cancela y nos quedó la x solita, x igual a 15 dividido por 5 nos da 3, y esa es la respuesta para la 2. Ok, la número 3, acá tenemos un 3x negativo, entonces para que se cancele de este lado y se mueva para el lado izquierdo, tenemos que hacerlo opuesto, como es menos 3x, tenemos que hacer más 3x, y lo que hagamos en este lado tenemos que hacerlo en este lado también, entonces más 3x, esto se cancela y nos quedamos con 6x más 3x, nos da 9x, escribimos más 4, igual a, acá nos queda el 14 negativo, no se olviden del signo negativo porque es importante, este, 14 negativo, lo que sigue es restar el 4 en este lado y restar el 4 en este lado, esto se cancela, nos queda 9x igual a, 14 negativo más un 4 negativo nos da un 18 negativo, y dividimos por 9, dividimos por 9, esto se cancela y x igual a, un 18 negativo dividido por 9 nos da un 2 negativo. Ok, por último, el número 4, tenemos una x negativa aquí, la tenemos que mover, entonces sumamos x, pero lo que se haga de este lado se hace también de acá, de este lado, más x, estas x se cancelan y tenemos un 5 negativo x más una x positiva, que nos da un 4x negativo, y escribimos el menos 2 también, igual a, acá solamente nos quedó el 14 positivo, lo escribimos aquí. Ahora, tenemos que dejar la x solita, entonces sumamos 2 de los dos lados, y esto se cancela, y nos queda negativo 4x, negativo 4x igual a, este es 14 más 2 nos da 16, negativo 4x igual a 16, ok, dividimos por el número que esté junto a la x, que en este caso es un 4 negativo, y de este lado también dividimos por el 4 negativo, y estos se cancelan y nos queda la x solita, x igual a 16 dividido por un 4 negativo, nos da un 4 negativo, y esa es la respuesta para el número 4. Y así es como se hacen estos problemas, ojalá que hayan sacado la respuesta correcta, y si no, vamos a seguir practicando y vean el video las veces que sean necesarias para que lo entiendan. Bueno, adiós y gracias.